La revista People confirmó que la actriz Millie Bobby Brown, protagonista de la serie Stranger Things, se casó con el modelo Jake Bon Jovi, hijo del músico John Bon Jovi, mediante una pequeña ceremonia en donde los dos pudieron decir sus votos y fueron acompañados por los padres de Amos. El youtuber MrBeast anuncia el programa de juegos más grande de la historia con un premio de 5 millones de dólares en efectivo y aquí te dejo la página para que tú puedas aplicar. Este es el primer vistazo de Vin Diesel como Dominic Toretto para la última película de la saga de Rápidos y Furiosos. El cineasta japonés Miyazaki de Estudios Ghibli confirma que está trabajando en su próximo proyecto, el cual será una cinta de acción con tintes nostálgicos. Han pasado ya dos años desde el lanzamiento de la película Top Gun Maverick, la cual fue para muchos esa película especial que los hizo volver al cine después de la pandemia. Te invito a que nos dejes en la sección de comentarios cuál fue para ti esa película que te hizo regresar al cine. Mi nombre es Elia Ruiz, muchas gracias por ver y recuerda mantenerte al pendiente para más aquí en El Siglo de Durango. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!